Y tengo que presentar también al acompañamiento musical de Luis García, creo que es igual que yo, considerado que es un lujo. Ellos son grandes amigos, no es la primera vez que presentan junto un acto como este. El libro de las gafas de ala que está provocado por Paseo León. No creo que haga falta mucha presentación, pero así decirlo, que aunque alguno lo hubiera perdido tanto, como me ocurrió a mí unas veces cuando lo conozcí, él sigue en activo, tiene un disco que una vez más compartir, recitar con mi queridísimo amigo, enamorado Pachandio. Vamos a empezar a recitar las poemas de las gafas de Allen para que os sintáis próximos al reverso del generazio en el destino. La idea de conocer las gafas de montura negra que constituyen parte de la imagen actual de Woody Allen se deben indirectamente a Mike Merrick. Cuando estaba en la universidad, Merrick combinaba los estudios con un trabajo humorista. Llevaba gafas de montura negra y un gran no me olvides de plata. Y Allen lo consideraba un auténtico tipo de worldwide. La infinita que busca una caricia, las gafas hechas en hicos, la luna que en el pecho resbaló como amante y ya nada se ofrece. Las luces del ocaso, el fuego de una estrella que ya no alumbra nada. Las gafas que son parte de la habla, de los ojos, del hombre que las lleva y se adueña con ellas de todo lo visible. Viejo símbolo del cineasta que miró por ellas, vieja brisa que mueve la cortina, del sueño que agoniza. Sin ellas, estos ojos no hubiesen visto mundo, no hubiesen codiciado los cuerpos luminosos. Las gafas del artista, del músico ambulante que toca en las plazuelas, del niño que no escapa de ser regulado en clase. De ver cómo le arrojan las gafas contra el suelo. 26 de junio, amiga del doce, cercado por el polvo y el silencio, que entre la reja y la ventana que se asoma poco a poco a mi pasado en esta celda, me han traído a tu carta, compañera, asfixiante, trabajosa, amargamente sincera. Y lo entiendo, quiero que sepas que lo entiendo. Te entiendo que en la calle y en la vida no hay lugar para la espera, que las entrañas te daten y necesita otro hombre que las desate. No te cuento, compañera, no tengo ya. Ni siquiera puedo recordar muy claramente el portal de tu casa ni tu calle. Me viene así, de tarde en tarde, como una risa descalza de tu boca. De tu boca callada y anhelante. De tu abrazo y de tu mano. De tu talle. De tu forma de amar. Amarte. Hay que ver cómo era. Era la magia en tu calle. Y tu olor en el aire. Tu portal de puerto. Y yo tu navegante. Hay que ver cómo era. Era el sol, tu boca. Tus palabras grisas. Y yo tu sonrisa. Y yo tu sonrisa. Y era ensayar la palabra. Amante. Y yo tuve que ver cómo era. Y yo tuve que ver cómo era. Y yo tuve que ver cómo era. Era el tiempo lleno. Y yo tuve que ver cómo era. La noche un segundo. Y yo tuve que ver qué sé. Y yo tuve que ver cómo era. Y yo tuve que ver cómo era. Y yo tuve que ver cómo era. ir a la iglesia